Terrenal va a mano al riego, a parcero de la tarde que empapadito de pena, húmedo de antiguas sabias con el filo de las hadas, salió a desatar el agua abrió la herida acordada, en la garganta del tranque salió el riego a borbotones, por la memoria del agua ciego buscando el reclamo, que hay debajo del paisaje de tanto gastarse el blanco, se fue el agua adelgazando mano al riego cabizbajo, en la espuma divagando que siente pasar el cielo, que van llevando los pájaros y la rayal de las hadas, hizo raíz en sus manos con dos muertes mano al riego, doblemente castigado donde lo van a enterrar, cielo arriba, cielo abajo se fue creciendo de brotes, en el abismo del agua el hombre canta temblando, su esperanza derramada sufrida canción del riego, que el frío semó sus alas pudo la herida del tranque, el agua encontró su centro que ironía mano al riego, vivir mojado en el huerto y trabajando en el agua, con un salario tan seco con un salario tan seco, con dos muertes mano al riego con un salario tan seco, salió a desatar el agua con un salario tan seco, vivir mojado en el huerto con un salario tan seco, terra en alba, mano en riego con un salario tan seco, vivir mojado en el huerto